Hola, muy buenas, ¿qué tal están? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una edición más de Coaching Golf Radio. En este caso, un programa más de Juego Interior que ya debe andar por el 44, si no recuerdo mal, que no está nada mal, es un año de programas. Quien nos está oyendo ya sabe el número, pero quien nos está viendo acaba de ver a mi partener siempre en todo, o casi siempre en todos estos programas, que es Marc Agullas. ¿Qué tal estás, Marc? ¿Qué tal? Fenomenal, Mariano, ¿qué tal? Un saludo a todos y encantado de estar una vez más aquí con todos vosotros, con este new look que nos hemos puesto. Efectivamente, como verán, estamos peinaditos, arregladitos y con un aspecto completamente distinto, porque esto está cambiando, va a cambiar mucho. Pronto ya les dije que íbamos a tener otros fondos y otras situaciones y otra calidad en las imágenes. Pero oiga, todo hay que ir aprendiéndolo poco a poco, que esto es nuevo. También pronto tendremos otro canal YouTube, que ya les diré por aquí cuando llegue el momento, en el cual habrá situaciones completamente distintas. Pero bueno, eso ya lo anticipo, porque lo estaba hablando precisamente con Marc, que va a ser parte también de ese canal. Bueno, ¿qué tal estás? ¿Qué tal te ha ido la semana? ¿Qué has visto? ¿Qué tenemos así que te parezca interesante para charlar? Tú eres el guionista, macho. Has venido con algo preparado. Sí, sí, pues muy bien. La verdad es que ha sido una semana entretenida. Hemos tenido de todo, celebraciones, cumpleaños en casa, o sea que hemos estado bastante movidos. Sí, sí, sí. Y bueno, la verdad es que hoy era el día de estos que dices, oye, ¿de qué podemos hablar hoy en CoachingCon? ¿Qué podemos ofrecer hoy a nuestros oyentes y a la gente que nos vea en YouTube? Pues la verdad es que un tema que nos parece interesante y que creo que puede ser motivo de charla hoy aquí es el de las cosas que preocupan a todo el mundo, a la humanidad en general y cuáles son las que más preocuparían en general. Y más que nada por lanzarlas y generar un debate entre nuestros oyentes y la gente que nos vea y que podamos pues también sacar un poco más de jugo de todo esto y de las experiencias de los miles y miles de personas que nos están viendo y oyendo para que nos aporten cosas que como siempre hacen y como siempre pues nosotros trataremos con mucho cariño y en la mayoría de ellas bajo la privacidad evidentemente que exigen muchas consultas y muchos temas de estos. Así es, así es, siempre son privados y a no ser que quieran hacerlo público nunca comentaremos ni quién fue el que nos lo preguntó y nos lo solicitó y no hay ningún problema. Pero bueno, eso pronto como va a ser streaming, si Dios quiere, cuando lo hagamos en streaming van a tener la posibilidad de comentar en el acto y nosotros contestar en el acto. Algo harto complicado estar con el teclado o con la voz contestando, pero bueno, ya nos acostumbraremos. Si hemos llegado hasta aquí después de un año y superar el tema de la radio, que ya la tenemos súper dominada, y pasar a la televisión, pues por algo será, ¿no? Exactamente, ya vamos a hacer la mejora continua, que siempre estamos nosotros diciendo que hacemos y demostrando que estamos haciendo, o sea que sí, sí, a eso vamos. Oye, una cosa que últimamente también estoy compartiendo, pero que no quiero olvidar, son las redes sociales. Nosotros hemos llegado hasta aquí gracias a las redes sociales. Entonces, refresca, y así te obligo a que lo sigas de ahora en adelante, que lo tienes un poco obsoleto, el Twitter. Sí, señor. ¿Qué tal estás con el Twitter? ¿Cómo es el tuyo, Marc? La verdad es que está un poco abandonado últimamente, pero tomo nota y vamos a ello, porque sí que es cierto que al final nuestro interés es no divulgar ya bajo una base económica, sino que es mucho más allá, es para llegar al máximo número de gente y que pueda la gente compartir y disfrutar de lo que les intentamos aportar día a día, ¿no? Entonces, sí que es cierto que es una labor que tengo que retomar y que vamos a ponerlo ahí con un propósito y esta misma noche nos ponemos a ello. Twitter, Facebook y todo lo que haga falta. El Twitter es arroba Marc Agulles, ¿verdad? Exacto, sí, señor. El Facebook... El Twitter es arroba... El Facebook igual, Marc Agulles, y es un Facebook... los dos son Facebook personales. Y nada, lanzaremos ahí todos los programas y rebotaremos todo lo que vayamos aquí comentando y nada, animar a todo el mundo a que haga sus comentarios también a través de Facebook y Twitter, que es lo más rápido, digamos, hoy en día, ¿no? Bueno, nosotros a la radio nos pueden encontrar como Radio Coaching Golf en Facebook, en Twitter con más de 6.000 seguidores ya os gustará, que es un nombre completamente distinto. Y bueno, en el canal YouTube, donde nos están oyendo, ya saben que es Coaching Golf. Y también decirles que hay un Instagram, que el Instagram ha empezado a funcionar, en el cual además se están empezando a subir pequeños vídeos de todo esto, de un minuto, para que ustedes los conozcan. Y que se llama Coaching Golf, todo junto también, ¿eh? Para que lo tengan presente, porque ya estamos ahí. Y bueno, y el mío personal... Bueno, el mío profesional, en personal no se los digo, porque tengo uno... Tengo uno personal para que mi hija me mande cosas, nada más, y mi mujer. Muy bien. El Twitter... El Twitter es Coach Puerta, con casi 18.000 seguidores. El Instagram es Coach Puerta, que original soy, Dios mío, con 600, que acabamos de llegar, seguidores. Todavía no tengo ya canal YouTube, pero se imaginarán que se llamará Coach Puerta, pero que muy pronto estará. El Facebook... Ah, el Facebook, la fanpage, ¿cómo se llama? Coach Puerta, que original, Dios mío, ¿eh? Bien. De nuevo, ¿eh? De nuevo. Y también estoy en LinkedIn, ahí no soy Coach Puerta, ahí soy Mariano Ángel Puerta, ¿vale? Y estoy a su disposición. Y creo que no me he dejado ninguno más. Ahora mismo creo que están todos, o por lo menos están los más importantes y significativos. Y, bueno, contamos con una viralidad, gracias a ustedes, entre mis cuentas, las cuentas de la radio, de más de 380.000 seguidores mensuales entre radio y redes sociales, que les agradecemos mucho. Y que se lo comentaba Marc, ante nuestra sorpresa, cuando hemos empezado a estudiar la situación y modelizarla, nos hemos dado cuenta que nos siguen ustedes. Así que muchísimas gracias. Esperamos que muy pronto, en vez de haber aquí dos cifras de seguidoras, haya cuatro, esperamos. Para eso nuestro cambio de look, ¿eh? Ahí está el tema, ahí está el tema. Sí, señor. Bueno, después de todo este rollo, pues íbamos a hablar de algo, íbamos a hablar de algo que Marc había visto, y que para eso es el guionista del programa, ¿eh? Es el que se lo prepara siempre. Es un tema, la verdad, es que es un tema que es muy sufrido, porque tiene mucha cancha y puedes trabajar mucho cada punto. Pero sí que hace un montón de tiempo, pues le pegué un vistazo en el periódico este, que además es gratuito, el 20 minutos, que todo el mundo tiene acceso a él y tal, y me pareció interesante. Y lo dejé ahí, en una recámara, y dije, oye, podríamos trabajar este tema un día en un programa como es hoy, ¿no? Sí, sí, sí. Me parece interesante, sobre todo porque realmente pueden ser seis puntos, o pueden ser diez, ocho, los que cada uno considere oportunos. Al final... Seis hemos quedado, ¿no? Sí, hemos dicho seis en este caso, porque nos han parecido los más interesantes. Entonces, realmente sí que los más afines a lo que son problemas sociales, ¿vale? Pero sí que realmente lo dejamos ahí abierto también, ¿no? Claro. Para que nuestros oyentes y la gente que nos ve pueda aportar, oye, pues mira, yo aquí creo que falta este punto. Yo le hubiera puesto este otro punto. Pues oye, estamos encantados de lanzarlo y de moverlo, ¿no? Al final eran, pues eso, pues las diez cosas que más pueden preocupar a la sociedad o que más nos traen comederos de cabeza, ¿no? Como siempre, el number one, por desgracia, es el cáncer. Sí, claro. Inevitable. Es el número uno, es el problema. Yo creo que es una enfermedad que además en el artículo ponía, ¿no? Es que no tiene edad, o sea, que es una cosa que afecta tanto a niños, con la cual hemos colaborado con varios hospitales aquí en Valencia y tal, con el tema de los niños y tal. Y, pues eso, pues es un tema que abarca todas las edades y no tiene diferencias ni de sexos, ni de razas, ni de nada. Entonces, realmente sí que es el número uno, es un problema social y está ahí, ¿no? La verdad es que ahí, pues hay mucho ánimo al que esté en ello y mucha fuerza para todos los que lo hayan vivido o padecido. Y, bueno, muchos casos hay de superación y existen muchos precedentes y, vamos, dar una lanza ahí de fuerza y de ánimo a todo el que esté en ello. Sí, la verdad, yo mi madre murió de cáncer por culpa de una transfusión que me hicieron a mí, que le hicieron a ella porque yo nacía y le hacían la cesárea. Entonces, esa transfusión en aquel entonces, pues claro, yo ya estoy un poco mayor y no la miraban de la misma manera a la sangre. Entonces, le contagiaron con el paso de los años, aquello se convirtió en una hepatitis C. La hepatitis C fue controlándola como pudo, pero en un momento esa hepatitis C se convirtió en cáncer y murió encima de cirrosis, porque como era cáncer de hígado, pues eso, el cáncer de hígado produce una cirrosis y murió así. Sí, horrible, pero evidentemente es el peor mal que tiene ahora mismo la humanidad. La lástima es que, bueno, ahora han pasado 15 años de aquello. Hoy, este año, se cumple en septiembre, el 9 del 9 murió mi madre, el 2002, todo capicúa. Y se cumplen 15 años y ahora hay otro tipo de tratamientos y otro tipo de situaciones. Pero dentro de muy pocos años, ya hemos hablado de esa conferencia en la que estuve y ahora en mayo voy a ir a una de dos días en la que van a venir los futuristas, que no futurólogos, más importantes del mundo a charlar sobre eso, sobre lo que tenemos por delante en trabajo, en sanidad, en vida, en esperanza de vida. Y también hablar de quién está metido en acabar con el cáncer, porque ya no están las compañías, o no están solo las compañías farmacéuticas, no están solo los hospitales, sino que también está Microsoft, que lo hablábamos en aquel programa que hicimos. Sí, señor. Microsoft se ha comprometido en 10 años, cuando lo dijo, 8 ahora, en acabar con el cáncer, porque lo considera tan fácil o difícil como acabar con un virus informático. Y está metiendo una línea de negocio dentro de todo eso, del tema de, entre comillas, farmacéutico y de salud, y se están decantando por acabar con todas esas situaciones de otra manera. Más, yo siempre me acuerdo de Vázquez Zigueroa, un escritor, bueno, pues de Alberto Vázquez Zigueroa, es un escritor canario, que durante muchísimos años era el número uno de bestsellers en todo el mundo, Sáhara y muchos Ashantí, una serie de ellos, en el cual le preocupaba mucho ese tema y el problema del agua, y el agua incluso está metido en temas de purificación de agua, como buen canario y como demás, durante mucho tiempo estuvo viviendo en el Sáhara, pues necesitaba agua potable y encontró con su hermano una solución que no ha tenido éxito en España, porque hablábamos antes de empezar tú y yo, las entidades no le han apoyado, pero curiosamente ha vendido en Siria, en Somalia, en países, bueno, en Somalia no, estoy mintiendo, en Emiratos Árabes, en Siria, en el buen momento, cuando todavía no estaban en una guerra, y en países del Medio Oriente, donde se ha sido atendido, porque ya han creado muchas plantas para potabilizar agua o para desalinizar agua por métodos naturales, sin utilización de bombas, simplemente por métodos naturales, más en algunos casos a muchos cientos de kilómetros del mar, curiosamente, y una de las cosas que a lo que iba, es que es un hombre de lo más renacentista, y este hombre no solamente escribe y escribe muy bien, sino que le recuerdo en un programa de estos de la 2 de televisión española, científico y divulgativo, en el cual hablaba de que por qué no estudiaban la posibilidad de que el cáncer fuera un virus, que había que hacer los pruebas hacia otro lado, no atacarlo como la enfermedad, sino como un virus, y fíjate, al final tenía razón, yo lo recuerdo porque en ese momento un familiar estaba, hace 17 años fue cuando lo vi, 16, no era mi madre, sino otro familiar en aquel momento, estaba muriendo de cáncer y curiosamente estaba diciendo lo que había que hacer, cambiar la perspectiva, salirse de la caja, pensar fuera de la caja, lo que nosotros mismos hacemos como coaches, y ha encontrado, y mira, Microsoft ha encontrado esa solución, ver las cosas de otra manera, y la conferencia de Cordeiro, del que asistí, hablaba mucho de eso y hablaba que también Zuckerman está metido en esa situación buscando una solución para el cáncer, y yo hace, nada, dos semanas o diez días, yendo hacia Madrid, conduciendo, resultó que un catedrático de la Universidad Complutense estaba hablando de que su equipo de investigación y que ya lo habían lanzado y que en menos de tres meses sería comercializado, habían encontrado un método para anticiparse al cáncer mucho antes de lo que ahora se hacía. Una prueba además súper fácil y súper barata, con tecnología, pero con herramientas muy sencillas que lo harían abaratar y permitiría poder atacar el cáncer, no de una manera preventiva, sino él hacía un símbolo muy gráfico, sino de una manera preventiva respecto a lo que ahora tenemos. Con muy pocas células se podía encontrar si la persona iba o no a tener cáncer al paso de una serie de periodos de años, de cuatro, cinco, seis o siete u ocho años, y atacarlo antes de que llegue. Una cosa sorprendente, que también es otra manera, ¿no?, prevenir la situación, ¿no? E incluso habían encontrado ya algún tipo de manera de eliminar el cáncer de colon con una medicación que también iban a sacar y que ya habían probado en ratones y en primates y funcionaba. Entonces, bueno, oye, algo está pasando, eso está claro, y lo que hablábamos, a mí me apasionan estos temas, de hecho, quiero hablar mucho de esto, porque no solamente en sí, sino del futuro, que es que hemos hablado mucho, tú y yo personalmente y aquí, la tecnología avanza de una manera exponencial y es que lo que hasta ahora era un proceso de años que luego daba solución y que efectivamente resolvía los problemas y las enfermedades que en el momento tuviera, ahora va a ser completamente distinto. Un proceso muy rápido va a resolver las cosas, ¿no?, y tan rápido que a lo mejor solo necesita dos años, cuatro años, cinco años, tan rápido como la tecnología de los móviles, ¿no? Exacto, que es una cosa que incluso en el programa que hicimos que hablamos de los mil años de vida, ¿no? Eso es. Exacto. De acuerdo, fíjate, estamos lanzando ahora una perspectiva desde un punto de vista de lo que concebimos ahora como nuestra vida, ¿de acuerdo? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que las cosas que a ti hoy te preocupan, de una manera concreta, que era un poco la conclusión, que la voy a lanzar y hay así, nuestros oyentes y la gente que nos veía empieza a darle vueltas a ello. Pero es que lo que yo quería era un poco, pues eso, oye, lo que te preocupa hoy y ahora, saliendo de la caja, como tú bien has dicho, viéndolo con otra perspectiva y diciendo, joder, si es que no son 100 o 90 años, son mil años lo que voy a vivir, oye. Entonces, desde ese perspectivo, ese punto de vista, realmente quizá elaboraríamos otra lista de seis cosas que te preocuparan con la perspectiva adecuada, ¿de acuerdo? Y estamos ahí, ¿no? O sea, estamos en ese punto que todavía no se pueden, no podemos festejar ni celebrar ningún éxito en este sentido, ¿vale? Sí que se están haciendo avances, pero estoy de acuerdo contigo que estamos ahí a las puertas de, ¿de acuerdo? Un cambio brutal. Muchísimas empresas, como muy bien has dicho tú, Microsoft o Zuckerman, ¿no? Toda esta gente que está invirtiendo lo que no se puede, vamos, ni uno imaginar, en algo que no sea lo convencional ni lo establecido. Es decir, algo que esté fuera de lo normal y en lo que realmente se crea que se pueda modificar, ¿no? Entonces, esto es una perspectiva interesante de manejar, ¿no? Realmente, ahora solo podemos hablar de estas cosas que preocupan ahora porque es lo que decimos. Es decir, no tenemos todavía un punto en el que se haya conseguido una inflexión directa, ¿vale? Pero sí que queremos lanzar ese mensaje de, ¿no? Oye, era un poco la conclusión, ¿no? Vamos a ver si esto, que hoy en día es lo que más podría preocuparnos, conseguimos apartarlo de nuestras cabezas desde el punto de vista de, oye, la perspectiva no son 100 años, son 1.000 años. Entonces, a partir de ahí, vamos a ver las cosas de otra manera, ¿no? Completamente. O sea, ya vendrá, ya vendrá. Sí, pero esto además no significa, por ejemplo, el segundo punto que tú ponías de 20 minutos que se habían llegado, esto es una encuesta y entonces sale así, ¿no? Es la vejez y sus efectos, quiero decir, es el segundo. Exacto, muy bien, muy bien. Entonces, que lo tengo aquí en pantalla, que tú me lo has mandado, ¿no? Entonces, la situación es, si vas a vivir 1.000 años y además el cáncer está resuelto, no significa que el tercer punto, que ahora lo hablaremos, sea el problemático. Porque es que la vida cambia de tal manera, las perspectivas, como tú bien dices, cambian de tal manera, las situaciones cambian de tal manera, que a lo mejor, hablando con un amigo el otro día, en una conversación de aperitivo, tomando un vermouth, le decía, ¿y en qué coño ocupo yo 1.000 años? Y digo, pues, anda, que no hay, quiero decir, pero es... Gran pregunta esa. Este siempre ha tenido ese planteamiento, ¿en qué ocupo yo mi ocio? Bueno, pues es que es así, ¿no? Hay personas que vienen de serie así, ¿no? ¿En qué ocupo yo mi vida? Bueno, pues yo lo tengo claro, voy a ocuparlo de muchas maneras y estoy seguro que Marc y ustedes que nos oyen, tres cuartos de lo mismo, ¿no? Pero habrá gente que la situación que tenga es, ¿en qué ocupo yo mi vida? Ese es el gran problema, ¿no? Exacto. Bueno, ya me he ido al segundo punto, la vejez y sus efectos. Está fenomenal ahí. Sí, la desaparición del cáncer es lo primero, quiero decir, va a generar una perspectiva mucho más larga. Y la vejez, como tal, es curable. Es decir, es un proceso que es curable y hay muchísimos investigadores, muchísimas empresas grandes, muchísimas universidades que están convencidos que se puede conseguir y en ellos están, ¿no? Es un poco lo que hacemos nosotros, ¿no? Ayudar a los demás a cumplir los sueños y ellos lo que están convencidos es que pueden ayudarnos a todos a cumplir ese sueño de la humanidad, ¿no? Es decir, vivir más y no vivir viejo los mil años, sino vivir a una edad muy razonable los mil años o lo que haya, porque en mil años anda que no puede haber cambios en la humanidad, ¿no? Fíjate que eso era también una reflexión que nosotros lanzamos en su día cuando hablamos de este tema, que era, oye, ¿y en qué condiciones? O sea, mil años, ¿vale? ¿En qué condiciones? O sea, efectivamente, es decir, hay que dar unos mínimos, ¿no? Entonces, evidentemente, no quiere decir que no aparezca o que no exista la vejez, la vejez existirá. Lo que sí que está claro es que el concepto de vejez que nosotros tenemos actual no será el mismo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué queremos lanzar ahora? Pues estamos en la situación ahora mismo de que la gente hace ese sondeo y dice, oye, pues a mí me preocupa primero el cáncer y segundo la vejez y sus efectos. Evidentemente, los efectos de la vejez, ¿no? Ese círculo que dicen, ¿no? Que naces niño y al final con la vejez vuelves a ser como un niño, ¿no? O sea, la dependencia, etcétera, etcétera, todas esas cosas que realmente preocupan a la gente mayor, ¿no? Bueno, supongo, quiero decir, yo ni idea, o sea, no soy capaz de pensar como pueda pensar la inteligencia artificial que está ayudando en todo esto, ¿no? Sí. Ni siquiera con la cantidad de datos, pero vamos a ver, tú sacabas una serie de conclusiones así a vuela pluma. El tema de la vejez y sus efectos. Yo he estado viendo reportajes y he estado leyendo sobre ellos. Hay distintos sitios donde distintas disciplinas que se están coordinando, por ejemplo, para conseguir que de una célula salgan alitas de pollo, que lo hablábamos la otra vez. Sí. Pero las alitas o el muslo sin hacer el pollo. Una parte, sí. Bueno, eso puede traer ciertas dudas acerca de lo que estamos haciendo, pero es una manera de abastecer a la humanidad de comida a un precio muy bajo, ¿no? Que es otra de las cosas que está pasando, que las cosas bajan y bajan y bajan y son obsequibles a todo el mundo, ¿no? Excepto la luz y la gasolina. Bueno, porque no quieren todavía. ¿Quiere español? Hay en muchas otras partes, incluso en países productores, que también les pasa eso, ¿no? Que tenemos un problema aquí ahora con esto. Es increíble, es increíble. Pero las cosas bajan, bajan, bajan y hay esa posibilidad, ¿no? El de poder, que seguramente habrá comida para todo el mundo. ¿Qué es lo que pasa? Si usted cree que, o ustedes creen que si son capaces de construir alitas de pollo, no van a ser capaces de construir un ojo que se le haya estropeado, una rodilla que se le haya estropeado, la piel que se le haya envejecido y cambiársela, es una reducción al absurdo rapidísima. O sea, si es capaz de construirse eso, porque es construcción, y no estoy hablando de clonar, ¿eh? Que no es lo mismo, ¿no? No estamos hablando de clonar humanos. Vázquez Cigueroa tiene precisamente un libro de esos en los 70, en el cual cortaban la cabeza, le colocaban un clon, le montaban la cabeza o el cerebro y andando, ¿no? No, no, no estamos hablando... Y La Isla es una película reciente, de hace 10 o 12 años, quizá 10 años, en la cual hablan de eso, ¿no? De clones preparados para cambiar a ricos. No, no, estamos hablando de cambiarte la piel, de sustituírtela, y que ni siquiera te la va a sustituir un médico. Te la va a sustituir un robot médico que lo va a hacer deprisa, rápido y eficazmente, y sin errores. Bueno, es que hay que pensar de otra manera, hay que salirse de la casa, hay que... Caja, pero es que además no estamos hablando de algo que ocurra. No, eso ocurrirá dentro de 100 años. Pues mire, no lo sé, pero yo creo que eso puede ocurrir dentro de 5. Estamos hablando de los mil años. Es decir, lo mencionamos en su momento y lo vuelvo a mencionar ahora. Ya hay ratones que tras 15 años, 10 años de haber estado trabajando sobre ellos, han encontrado que pasan a vivir 5 o 6 años, que en su equivalencia para la humanidad, para el ser humano, son mil años. Evidentemente, el siguiente proceso es primates, el siguiente proceso es el humano. Pero el problema ya está resuelto. Ahora lo que tienen que adaptarlo es para los demás. Y esos procesos son precisamente los rápidos, son rápidos ahora. O sea, fíjate en los próximos 3 o 4 años, lo rápido que puede evolucionar, o los dos, vete tú a saber. Sí, sí, estamos hablando de exponencialidad, que es la palabra clave que lanzamos también en su día. Y es que es una cosa que es muy fácil de decir, pero es que si a cualquiera de nuestras abuelas o abuelos que vivieron desde la guerra civil, incluso antes de la guerra civil, que les dijeras que acabarían muriendo viendo teléfonos móviles tipo smartphone, que puedes hablar desde cualquier sitio, desde cualquier lugar, incluso mandarte un vídeo en FaceTime y verte donde estés, aunque sea en la otra punta del mundo. Y barato. En el momento, y barato. Y barato. Un Skype mismo o cualquier situación de estas que dices, esto son cosas que nuestras abuelas ni se lo hubieran imaginado. Ya no te cuento de la evolución de los vehículos a motor, etcétera, etcétera. O sea, todo está... Claro, la tecnología, que es realmente lo que ha evolucionado en muy poco tiempo una barbaridad, es la que está poniendo ahora mismo toda la carne en el asador para estos temas. Entonces, claro, estamos hablando... ¿Cuándo será? ¿Qué es un medio o un corto tiempo de plazo para la tecnología? Pues a lo mejor es un año o dos vistas o tres vistas, lo que dices tú, cinco años. Cinco años debe ser un largo plazo para la tecnología. Claro, claro, es muy largo plazo. Lo que estamos haciendo tú y yo, hace 50 años había que pasar por una operadora que tenía cables y conectaba por una conferencia. Esto no se podía hacer. O no lo podía hacer todo el mundo. A lo mejor existía, no lo sé. A través de satélites y la NASA lo tenía como lo debía tener para hablar con su gente que subía al espacio. Pero claro, eso se ha popularizado. Pero es que ahora las cosas se popularizan tan deprisa como que esto que estamos haciendo, hace 10 o 15 años no existía. Exacto. Y si existía era caro. Más barato, evidentemente, que el tema de la NASA, pero caro. De ahí que, bueno, empezaron enseguida con esas cosas que todavía siguen existiendo, que son los locales para meterte en ellos y comunicarte con tu familia en otro punto del mundo. Pero es que ahora lo tienes en el móvil. Lo tienes en el móvil y tirado de precio. Yo no sé, mi sobrino, el hijo de la hermana de mi mujer, le llamaba a mi mujer hace un par de semanas y le decía, te estoy llamando por aquí y tal, pero directamente por teléfono, porque me han dado un plan que puedo llamar a cualquier parte del mundo por el mismo precio. Fíjate, ¿eh? Fíjate hacia dónde vamos. Ya no era solamente una llamada por WhatsApp o por Skype o por cualquiera otra de los que utilizamos, con una conexión Wi-Fi, es que las llamadas internacionales a la quinta puñeta las tenía también al mismo precio en el paquete. Claro, claro, es evidente que tiene que ser así, ¿no? Tiene que ser así. Sí, señor. Así es, así es. Entonces, bueno, tenemos muchas posibilidades que esa tecnología crezca de una manera brutal. Ya hay una película en la cual Tom Hanks va a presentar a un rey saudita videoconferencias con holográficas. Lo he visto hace poco, en la cual eso ya existe. Y ahora se lo va a presentar a un rey, pero dentro de diez años lo vamos a tener tú y yo en estos programas, ¿no? Sí, sí. O vete tú a saber qué tenemos. Sí, sí, sí. Claro, es que es así, ¿no? Y eso es lo que nos tiene que entrar en la cabeza, intentar pensar todo lo que tenemos. Y allí lo que venga, bienvenido es. Si nos hemos acostumbrado a los móviles con rapidez, yo me acuerdo que hace quince años me tenía que esconder, lo digo siempre, porque era de mal gusto estar en un restaurante, ahora hasta los niños están con un móvil, ¿no? Exacto. Al final, el concepto de todo esto es que tenemos que plantearnos las cosas desde una perspectiva diferente, ¿vale? Porque las estamos planteando desde el aquí y ahora, ¿vale? Y realmente esto mañana será diferente y pasado también. O sea, es un mundo evolutivo de manera exponencial. Entonces, el concepto de las cosas que te preocupan hoy puede ser completamente diferente al de mañana. Y espera, no vamos a esperar a mañana, pero sí a un momentito, que a lo tonto, no hemos hecho parada, llevamos treinta minutos. Voy a hacer una paradita y luego continuamos, ¿te parece? Muy bien, perfecto. Ok, voy a ello. Te acompañamos. Veinticuatro horas contigo. Escuchas Coaching Golf Radio. Una radio online disponible en nuestras webs. Coaching-golf.es Así como CoachingGolf.es Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las veinticuatro horas del día, trescientos sesenta y cinco días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces la edificación Coaching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tijuana. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es Además, escucharás Coaching Golf Radio. Mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Ya estamos de vuelta y además en un programa que se ha alargado en el tiempo. En el intermedio estábamos hablando de que, bueno, tenemos que, yo creo que hacer un segundo programa. ¿No te parece, Marc? Sí, yo creo que será lo mejor para tocar todos los puntos con su debida atención, creo yo. Porque solo hemos tocado dos. Exacto. Y además que hablamos de eso, de un cambio de perspectiva, de un cambio de situación y también de un futuro. ¿Qué ocurrirá? Si usted tiene resuelto esto, esto y lo otro, ¿qué es lo que realmente le preocupa? Y lo podemos hablar perfectamente. Oye, ¿cuál era el punto 3 para ir avanzando? El punto 3 es la inseguridad. Yo creo que el punto 1, cáncer, segundo vejez y sus efectos, ¿no? Y el 3 era la inseguridad. Pero déjame un momentito, que no quiero saltar el tema de la vejez y sus efectos. Aquí es un tema que nosotros podemos trabajar muy bien como coach y los habremos trabajado seguro en ocasiones. Al final, muchas situaciones de vejez, lo que sucede cuando la gente habla de los efectos de la vejez, es que la vejez se asimila a una inactividad o a una baja actividad. ¿De acuerdo? Entonces, yo quiero lanzar aquí una propuesta sobre este tema. Intentar buscar una vejez activa, ¿vale? Para ello, el golf es un deporte estupendo, como tú sabes, que se puede practicar hasta muy longevidad, ¿vale? Y que además está recomendado por muchísimos cardiólogos y por muchos médicos, debido a que al final estás paseando en un entorno natural, el campo, andas, haces ejercicio físico, más de lo que muchísima gente se cree. ¿De acuerdo? Entonces, quería lanzar esto, ¿no? Una vejez activa, ¿no? Que la gente cambie un poco el chip y que sean capaces de convertir su vejez en algo lo más activo posible dentro de las condiciones en las cuales tú llegues. Pero, evidentemente, con muchas posibilidades y que es una buena edad también para empezar a hacer un deporte tan bonito como el golf, ¿eh? No, por eso estamos aquí, ¿no? Porque creemos que nos gusta el golf y que creemos que es bueno para todos. No, es curioso. Ahora estás diciendo algo que a mí se me había olvidado. Ya sabes que se me olvida hasta lo que escribo. A mí, este jueves sale un artículo que he escrito por una revista colombiana y precisamente habla de golf, pero habla de algo que no creo que más allá de cuatro o cinco años esté extendido, y desde luego en diez en todo el mundo. Que es que han conseguido otra tecnología. Tú recuerdas Avatar, en el cual alguien se metía en el cerebro, hecho a imágenes de semejanza al cuerpo de un habitante de un planeta desconocido y metía su cerebro. Bueno, pues no es eso, que eso también, que también lo están haciendo, pero no es eso, sino que la flora y fauna que había por allí era distinta, porque se suponía que era un planeta, la luna de un planeta muy alejado de nuestro mundo, y era por la noche, determinadas plantas se iluminaban. ¿Te acuerdas de aquello de Avatar, que se iluminaban las plantas, que había luz y tal? Bueno, pues ha habido una serie de gente que ha dicho, anda, ¿y por qué no podemos atacar a las plantas de esa manera y convertirlos en bioluminiscentes? Entonces, al fin y al cabo es una cuestión de ADN, porque plantas que se iluminan por la noche ya existen, animales que se iluminan por la noche ya existen. Entonces, es simplemente una cuestión de ADN, copiarlo, colocarlo y empezarlo a manejar. Y ha habido un señor, un supercientífico biólogo, este artículo me lo mandó mi mujer para leerlo, y el hombre ha dicho, pues mira, es que en menos de tres años, o en cinco años todo lo más, podremos atacar los cambios humanos, algo que tiene que ver con lo que estábamos hablando de la abeja, pero sobre todo los cambios de plantas y animales ya, como si fueran una app, de tal manera que le colocamos un nuevo ADN, como una app de las que tienes ahora para el teléfono, le cambian las características y, por ejemplo, con árboles luminiscentes, quitamos las farolas, tú hablabas del coste de la electricidad, quitamos las farolas de las calles, eliminamos ese consumo a los ayuntamientos y colocamos árboles luminiscentes a un coste ridículo, porque no van a necesitar, ahora al principio sí, pero luego van a ser, pues eso, plantas que crezcan, o incluso las que están, cambiarlas en ADN sobre la marcha y que den luz. Y que no se van a estropear, además, que no se van a estropear. Y los campos de golf podrán por fin ser iluminados por la noche, que es una de las cosas que realmente me apetece, poder jugar por la noche, ¿no? Y más en invierno, que a las cinco y media todo el mundo va a casa. Claro, claro. Pero, por ejemplo, en Colombia es a las cinco y media siempre, porque como están en el trópico, ¡puf! Amanece muy temprano y se corta muy tarde, se corta muy temprano también. Cinco y media, no llega a las seis, con lo cual ahora se podría jugar como aquí en verano, que jugamos, yo recuerdo de salir de un campo a las once de la noche del año pasado y el anterior, y en el momento álgido de la luz, ¿no? En el equinoccio. Entonces, oye, pues fíjate, será maravilloso y me figuro que la bolsa se te moverá sola al lado y te tendrá una pantalla allí con la distancia para calcularla, ¿no? Exacto. Genial, genial. Será tu caddy, ¿no? De la bolsa será tu caddy. Con lo cual será mucho mejor todavía el tema del golf porque podrás jugar varias veces de distintas maneras y observando el campo y disfrutando más todavía del campo. Totalmente. Ahí está, ¿no? Pero seguramente ya, o sea, antes de ayer. Es lo que decíamos, que ahora que estamos hablando de cosas de cambios muy importantes en un plazo de cinco años, que para la tecnología cinco años es un larguísimo plazo. Y para nosotros son realmente, dices, cinco años, es una perspectiva corta, ¿no? Relativamente. Claro, están ustedes locas. ¿Cómo va a ser cinco años un plazo tan corto y tal? Coja su móvil y recuerda los que ha tenido en los últimos cinco años. Pues seguramente dos o tres, ¿eh? O si no los ha tenido es porque no ha querido invertir, pero podría haber cambiado dos o tres veces del iPhone 4 al iPhone 6 o 7 o del Samsung Galaxy 3 al Galaxy 7. Bueno, con cuidadito que no explote el 7, pero vamos. Sí, sí. Cuidado, cuidado. Que eso puede pasar. La tecnología no siempre es perfecta, ¿eh? No siempre es perfecta. Muy bien, pues nada, eso. Lanzar un poco el tema de la vejez y sus efectos, ¿no? Como una perspectiva de, oye, ¿qué puede suceder, no? Pues eso, que todo el mundo tiene el miedo de, pues yo creo que es... Generalmente la gente mayor tiene sobre todo el miedo a la excesiva dependencia. O sea, al perder esa independencia que tienes y esa capacidad de obrar y de actuar. Y entonces eso realmente, pues nada, promover una vejez activa y que la gente, pues dentro de sus posibilidades, pues que pueda hacer todo tipo de actividad y que trabajen la movilidad y tal. Y como comentábamos, pues el golf, ¿no? Un deporte estupendo para aprovechar, ¿no? Pasamos al punto tres, si quieres, ahora ya sí, que es la inseguridad. Espera, yo voy a hacer una anotación sobre lo que tú decías de la vejez activa. Vamos, yo ya he cumplido los 50 y el otro día en un programa de televisión, y luego lo vi en internet. Por cierto, solo hay de señoras, no hay de señores, a lo mejor sí lo hay. Vi Miss Abuela Brasil. Ganó una señora de 54 años, espectacularmente guapa y espectacularmente torneada. Y todas las que la acompañaban también. Quiero decir, eso significa que sin darnos cuenta, ya seguramente sus abuelas con esa edad no estaban en esas condiciones. Igual que yo no estoy como... Mi padre sí estaba muy bien, pero no como mi abuelo, que con mi edad era un señor mayor, que bueno, que era muy mayor. Y mi abuela también, aunque estaba bien, pero no era lo mismo. Entonces, esa evolución ya es genética, esos cambios se están produciendo genéticamente y la esperanza de vida cada vez es más larga. Pero claro, si nos afinan, si nos tocan con el diapasón adecuadamente y nos cambian y nos colocan las cuerdas para que suenan perfectamente, y nos las cambian si están estropeadas, pues claro, vamos a sonar muy bien y vamos a alargar muy bien el tiempo. Exacto, exacto. Las condiciones en las que... Sí, sí, sí. Muy bien. Y hablabas del tercer punto, perdona, que te he cortado. Sí, sí, la inseguridad, ¿no? La inseguridad, que yo creo que es un punto importante y sin lugar a dudas, pues que genera, después de todos los conflictos a nivel mundial que estamos viviendo, actualmente todo el mundo tiene problemas, más o menos cerca de casa, situaciones económicas que han producido pues grandes desastres en muchas familias. Y son situaciones que realmente generan una inseguridad, ¿no? Realmente estamos en un momento en el que hay muchos cambios, ¿de acuerdo? Y al final esos cambios producen situaciones nuevas completamente diferentes a las que podemos pensar que vamos a vivir y eso nos genera mucha inseguridad e incluso ansiedades, ¿no? De intentar pues controlar algo que quizás se nos escape o que no dependa de nosotros o que sea menos controlable, ¿no? Entonces eso genera esa inseguridad, esa ansiedad por controlar el futuro que al final es muy difícil, ¿no? Realmente la tendencia, todos sabemos que es, cada vez hay menos trabajos estables, como lo conocían nuestros padres, hay menos estabilidad a nivel político, hay menos estabilidad a nivel social, hay tendencias a mezclar más, o sea, cada vez hay más situación de mezclas entre distintas, digamos que hay más igualdad, ¿no? Hay una clase media que prácticamente en este país, en España, que estamos hablando, se ha destruido y ha producido pues todo este tipo de situaciones, entonces sí que es cierto que la gente desde una perspectiva visual de lo que tiene que por recorrer a corto plazo pueda vivir una cierta inseguridad, ¿no? Al final es eso, al final es, yo creo que es el intentar buscar pues un sentido o intentar tener un control sobre un futuro que completamente es constantemente movible y es móvil y está en continua transformación, ¿no? Entonces eso produce que haya cambios muy importantes alrededor tuyo y que tú no seas capaz de controlar, ¿no? Y de adaptarte incluso a ellos, ¿no? Yo creo que todo eso ya veremos por dónde viene, por dónde va, cómo se hace, perdónenme que estoy mirando para ir viendo el tiempo y como no me pongo las gafas que las tengo aquí, pero como soy un poco coqueto y así evito que parecer de más edad pues no me tengo que acercar a la otra pantalla para poder saber cómo va a volver el tiempo, ¿no? Hay un cambio ahí, hay este margen que es justo el que no veo. Y entonces, respecto a esta distancia, a ver, es decir, también yo creo que estamos yendo en eso en unas nuevas tendencias. Siempre y cuando Trump y los totalitarismos, porque no es populismo, es totalitarismo, hay que hablarlo como tal, no lleguen al poder por culpa de la desesperación que tú estás diciendo, ¿no? Y se extiendan por el mundo de una manera pues similares a los años 30 con Hitler, Mussolini o Lenin, que vaya, vaya, o bueno, Mao Zedong un poco después, ¿eh? Sí. Un poco después, no, en el mismo tiempo, en China, porque Mao Zedong entró de la misma manera en esos años. Si eso no ocurre, que es pasar de la modernidad, de las posibilidades de cambio, de ir hacia adelante, de mejorar, de acabar con las enfermedades, de alargar la esperanza de vida, de rejuvenecer, de tener posibilidades de vivir y de ir muy bien, a que todo se vaya otra vez a la Edad Media. Es que es así. Exacto. Si eso no pasa, y yo creo que todos somos lo suficientemente inteligentes para pensar que las soluciones totalitaristas pueden ser muy buenas para el aquí y el ahora, pero que hay que pensar con un poco más de perspectiva, como estamos hablando, ¿no? Y pueden ser muy buenas en función de lo que opines, porque tienes un abanico de posibilidades políticas que te hacen equivocarte, ¿no? Yo creo que hay más que ir hacia otras situaciones. Pero bueno, eso es un programa de política y a mí me encantaría, pero no vamos a hablar de ello. Otro día. Otro día, otro día. Sí, señor. Pero si eso no lo frena y si no hay condicionantes, todo puede cambiar de manera, estoy convencido, yo te lo vengo diciendo y cada vez se oye más, los franceses ya con el nuevo líder que tienen socialista lo van a meter, en Suiza eso se ha negado, pero van a volver a intentar sacarlo. De hecho, incluso ha salido hoy una noticia de que van a ayudar a la nacionalización de los nietos de los emigrantes, o sea, darles la posibilidad, no a los nacionalizados, sino a los emigrantes, que se nacionalicen los nietos, ni estando allí, porque Suiza también busca población y busca un cambio, ¿no? Y entonces lo que van a dar es dinero. Si a alguien le dan dinero, pasado la picaresca, que siempre va a haber en los países latinos más, si la gente tiene dinero para vivir, no tiene por qué robar. Eso es lo primero. Y si tiene dinero para vivir, seguramente no se plantea la posibilidad de, sí de crecer, pero de crecer de otra manera. Al menos la mayoría de la población se preocupará de crecer de otra manera. De crecer jugando al golf si tienes mil años por delante, de crecer, ¿por qué no? Haciendo negocios, que seguro que habrá esa posibilidad, ¿no? ¿Por qué no? Pero de otra manera, de otra manera, en el cual el engaño no exista. Los win-win, que tanto nos han venido hablando de ellos en los últimos 30 o 40 años, ¿no? ¿Por qué no mejorar nuestro cerebro? ¿Por qué no mejorar nuestra vida? ¿Por qué no? Efectivamente cierta igualdad, pero es que lo que está pasando es que la clase media se va a sustituir, pues seguramente por una sola clase. Exacto. Una sola clase media de hace 10 años, que todo el mundo pueda vivir bien, ¿no? Y no solamente aquí, sino en todo el mundo. ¿Pero eso para cuándo? ¿Eso es utópico? ¿Eso es el mundo feliz de Abdujali? No, no, no. 2030 seguramente. Y 2040, 2050 en todo el mundo. Exacto. No más allá. ¿Qué duda cabe? Que si todo el mundo tiene resuelto el tema de las necesidades básicas, al final eso es muy sencillo. O sea, tus preocupaciones pasan a ser completamente diferentes, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, si cubramos esas necesidades, que sin lugar a dudas existe riqueza y existe potencia para conseguirlo y para que todo el mundo tenga unas condiciones básicas cubiertas y a partir de ahí, pues oye, realmente tengamos la capacidad de pensar en otras cosas y de cómo mejorar, de cómo cambiar la situación de otras cosas que no sean las que nos preocupan actualmente. Y evidentemente la inseguridad yo creo que desaparece en muchos aspectos. Yo no sé si los yihadistas darán la vuelta a su posicionamiento si ocurre esto. No sé si Corea del Norte dará la vuelta si ocurre esto. Pero ayudaré a que se lo planteen, ¿eh? Seguramente los yihadistas no buscan más que, bueno, sí, convertirnos a todos al islamismo. No, no, señores. Lo que están buscando es poder. Lo que están buscando es dinero. Y lo que están buscando es recursos. Y lo que están buscando es quedarse territorio y gobernarlo. Pero si se encuentran que la gente está bien defendida, porque podría estar mucho mejor defendida, que no los quiere, y además que tiene maneras de sobrevivir, porque su gobierno o el mundo les da esas posibilidades, seguramente desaparecerían los extremismos. Ese tipo de extremismos desaparecerían. Paulatinamente, no inmediatamente, aunque ni lo sé, ni me lo puedo imaginar. Los ladrones, pues evidentemente seguirán existiendo, porque algunos lo llevan de sangre. Pero el que tiene que hacerlo porque tiene una necesidad real y porque eso le lleva a una espiral de la muerte que es constante porque no tiene otra salida, pues todo eso desaparecería, ¿no? Yo creo que sí, que somos unos visionarios idiotas, porque no va a pasar eso y el mundo va a ser igual. Bueno, pues puede ser un escenario, ¿no? Pero un escenario en el cual a lo mejor las cosas se ven de otra manera y si no cambia radicalmente en 5 o 10 años, pues cambiará radicalmente en 20 o 25. Pero yo estoy seguro que lo voy a ver. Yo estoy seguro que lo voy a ver, ¿no? Exacto, ese es el tema. Y estoy seguro que la mayoría de ustedes, evidentemente, están convencidos de que también lo van a ver. Sí, sí. Va a ser, yo creo que sí, que va a ser lo que decimos. La perspectiva de los cambios es que es una cosa que la gente no tiene un concepto de lo que es el timing y va a ir más rápido, muchísimo más rápido de lo que, sin lugar a dudas, vamos, ¿eh? Sin lugar a dudas. Y de hecho se están produciendo ya esos cambios. Lo que pasa es que los vemos desde la perspectiva del aquí y ahora, pero a futuro estoy seguro de que van a ir a mejor, ¿eh? Yo creo que a futuro va a ir mucho mejor un segundo programa sobre esto, porque ya nos hemos ido. Sí, sí, sí. Además, la perspectiva del futuro que tenemos para ese programa es colocar los tres puntos que nos hemos dejado y alguna más, e incluso retomar el tema. Y si todo cambiara, el cáncer ya no sería el primero. ¿Qué sería el primero, no? Muy bien, sí. Bueno, pues podemos hablar de muchas cosas, ¿no? ¿Te parece que hagamos, que dejemos el tema de este programa, que tenía un nombre que estoy copiando, las seis cosas que más preocupan, a pasarnos a las seis cosas que más preocupan dos, en el próximo programa? Que yo creo que da para tres, ¿eh? Por primera vez yo creo que da para tres, incluso ampliamente. Puede ser, sí, puede ser. Ya veremos sobre la marcha del próximo cómo anda. Pues nada, Majo, que yo creo que lo mejor es que lo dejamos para el próximo martes. Muy bien. Que te despido con todo el cariño del mundo y todo el agradecimiento, que ha sido genial la idea que has tenido como buen guionista del programa, ¿eh? Como buen guionista del programa. Nada, nada, muy bien. Y sobre todo, pues eso, aportar y que la gente que nos esté oyendo y que nos está viendo, que colaboren a escribirnos y, bueno, nos veremos en Twitter a partir de esta noche. Exacto. Y cuento con ello, ¿eh? Porque lo voy a compartir para que así tengas obligatoriedad de hacerlo público y notorio. Marc ya nos sigue. Por fin el protagonista del programa nos sigue. Gracias, Dios mío. Uy, Iván, ¿se está yendo un poco la comunicación? ¿Se te está yendo justo en el último? No, ya ha retomado. Sí, ya está. Pues que lo pases muy bien, que tengas una excelente semana. Nos volvemos a ver otra vez el martes a la misma hora. Y luego, ostensivo, a todos los que nos oyen, por favor, síganos. Coménteselo a la gente que conoce. Que nos vengan y se suscriban a nuestro canal YouTube. Por favor, recuérdelo. Con CoachingGolf. Que nos puede oír en la radio de CoachingGolf. Que en coaching-golf.es. Coaching-golf.com Coaching-golf.es Todo junto. Juegointerior.es Juegointerior.com Conte usted cinco webs donde nos puede oír. Y así vienen ustedes oyéndonos en los últimos meses más de 200.000 personas. Se lo agradecemos mucho. Y gracias es por estar ahí. Pero se van a divertir. Hemos cambiado hasta de look. Mira qué guapos estamos. Hasta yo lo estoy consiguiendo con la iluminación adecuada. Y estoy seguro que se van a divertir oyéndonos y viéndonos. ¿Verdad, Marc? Totalmente. Totalmente de acuerdo. Sí, señor. Pues despedirme. Adiós, señoras. Adiós, señores. Adiós a todos. Marc, cuídate mucho. Abrazos fuertes para todos. Y hasta el siguiente programa. Chao. Un abrazo. Chao, 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 chao. Volvemos en tres minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso a los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! Escuchas Coaching Golf Radio. Una radio online disponible en nuestras webs. coaching-golf.es Así como coaching-golf.es Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchenos también en la web juego-interior.es Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El best-seller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa. El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web e-app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas. Cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio.